Para conseguir ciertas cosas en Resident Evil 2 necesitarás sacar un ranking alto. Quédate viendo este vídeo porque yo te voy a decir cómo se saca ese ranking y cuáles son las cosas que influyen en esa puntuación. Vamos a ello. Cuando acabamos una partida en Resident Evil 2 nos saldrá una pantalla en la que nos pondrán el ranking que hemos sacado. Y este ranking dependerá mucho de algunas de las cosas que hayamos hecho durante la partida. Los rankings pueden oscilar desde la A hasta la E, siendo la A el mayor ranking a excepción de algunas versiones del juego en las que se podía sacar una S. Obteniendo un ranking de alto nivel conseguiremos desbloquear recompensas en forma de armas con munición ilimitada o algunos modos de juego nuevos con otros personajes y otras misiones, etc. El ranking depende de un sistema de puntuación, en la cual tendremos que sacar entre 270 y 300 para conseguir un ranking A, que es el que nos interesa, que es el más alto. Teniendo en cuenta que si usamos un arma especial conseguida con los rankings, nuestro rango va a bajar una letra automáticamente. Las cosas que nos hacen perder puntos. La primera es el tiempo total de finalización de la partida. Dependiendo del tiempo que hayamos tardado en pasarnos el juego, nos darán una puntuación. A nosotros nos interesa pasarnos el juego en menos de 2 horas y media, es decir, en 2 horas 29 minutos 59 segundos o menos para conseguir los 100 puntos correspondientes al tiempo. Uso de sprays de primeros auxilios. Si usamos este ítem de curación nos irán bajando la puntuación correspondiente a este apartado, en el cual si queremos conseguir los 100 puntos no podremos usar ningún spray. Uso de cintas de tinta al guardar la partida. Cada vez que usamos una cinta de tinta al guardar la partida nos van reduciendo la puntuación de este apartado y para conseguir los 100 puntos no podemos guardar ninguna vez. Para conseguir el rango A, que es lo que nos interesa, necesitaremos sacar una puntuación entre los 270 y los 300 puntos, así que tendréis que calcular más o menos dónde podéis oscilar, ya sea guardando o usando algún spray para que os quede esa puntuación. Gracias por ver el video.